¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre. Hoy hablaremos sobre 5 remedios caseros más efectivos para la sarne en perros. Empecemos. La sarne en los perros es una afección irritante de la piel causada por ácaros parásitos. No es especialmente común, pero es una condición con la que todos los dueños de perros deben familiarizarse. Algunas mascotas se recuperarán de la condición por sí mismas, pero otras necesitarán ayuda para eliminar la infección. Hay algunos tratamientos veterinarios efectivos disponibles, pero también hay algunos remedios caseros para la sarna en perros que algunos propietarios han usado con éxito. Los tratamientos veterinarios y de venta libre son sin duda las mejores opciones para tratar a los perros con sarna, pero también existen algunos remedios caseros para la sarna canina que puedes probar. La eficacia de estos remedios va a variar de un perro a otro. Eso sí, es probable que ninguno de estos tratamientos sea completamente efectivo contra las infestaciones graves de ácaros sarcópticos, pero pueden proporcionar algún valor en el tratamiento de infestaciones menores de ácaros. Solo asegúrate de contactar a tu veterinario antes de usar cualquier remedio casero para la sarna. Algunos de los remedios caseros más utilizados son 1. El aceite de oliva. Si tu perro sufre un caso leve de sarna localizada, puedes aplicar una fina película de aceite de oliva en la zona afectada. El aceite de oliva puede ser útil para sofocar los ácaros y también ayudará a calmar e hidratar la piel de tu perro. Es posible que debas cubrir el área afectada con un vendaje o una prenda de vestir para evitar que tu perro lame el aceite de oliva. Ten en cuenta que, si bien recomiendan usar aceite de oliva, la mayoría de los aceites vegetales no tóxicos como el aceite de maíz o el aceite de girasol probablemente producirán resultados similares. Solo asegúrate de no cubrir grandes explosiones del cuerpo de tu perrito con aceite, ya que esto puede ser peligroso, sin mencionar que es también costoso. 2. Yogur. El yogur es un remedio casero popular que muchas personas usan para tratar la sarna y otros problemas de la piel en los perros. El yogur puede ayudar a sofocar los ácaros y otros parásitos y puede ayudar a humectar la piel de tu perro también, lo que ayudará a aliviar la picazón. Además, el yogur está lleno de bacterias beneficiosas que pueden ayudar a mantener la salud de la piel y ayudar a prevenir la aparición de infecciones fúngicas y bacterianas. Usa el yogur más natural que puedas encontrar, eso sí, y asegúrate de seleccionar una variedad que no tenga azúcar. Al igual que con los aceites vegetales, solo debes usar este remedio en áreas relativamente pequeñas de la piel. También es posible que debas cubrir el yogur, ya que tu perro puede inclinarse a lamerlo justo después de aplicarlo. 3. Miel. La miel es otro ingrediente completamente natural que algunos propietarios han usado para tratar la sarna. La miel tiene algunas propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden ayudar a mantener la salud de la piel, y debido a que es espesa y pesada, es probable que sofoque cualquier ácaro o parásito en la piel de tu perro. Asegúrate de seleccionar una miel completamente natural y sin sabor, ya que algunas de las cosas que se usan para dar sabor a la miel pueden ser tóxicas para los perros. Tendrás que cubrir la miel con una venda ligera o una prenda de vestir, ya que pocos perritos se resisten a la miel. Al igual que con los otros tratamientos, debes usar miel solo para infecciones localizadas de sarna. 4. Aloe vera o sábila. Los extractos de aloe vera son productos calmantes que ayudarán a reducir la picazón de tu perro y ayudarán a mantener una piel saludable. Puedes aplicarlo cada 12 horas aproximadamente e incluso pueden ayudar a sofocar algunos de los ácaros que viven en la piel de tu perro. Asegúrate de seleccionar un producto que esté compuesto 100% de extracto de aloe vera y que no contenga alcohol, ya que podría secar la piel de tu perro. La mayoría de los perros ignorarán el aloe vera ya que no tiene un sabor agradable para ellos. Sin embargo, aún debes observar a tu perro cuidadosamente para que no lo ingiera. 5. Sidra de manzana. Agregar unas cucharadas de sirve de manzana orgánica a la comida de tu perro puede ayudar a tratar las infecciones secundarias por levaduras de las infestaciones de sarna. Hacer esto una vez al día es suficiente. El vinagre de sirve de manzana tiene propiedades antibacterianas y antisépticas que pueden ayudar a regular los niveles de pH de la piel de tu perro, lo que a su vez promueve una curación rápida. Eso sí, ten cuidado con esto. Muchos sitios web promueven el uso de salsas que contienen borax. El borax se usa en varios jabones y detergentes y también se usa como pesticida, pero el borax no solo es tóxico para los insectos, sino también para los perros. Entre otras cosas, el borax puede causar enrojecimiento e irritación de la piel e incluso se sabe que provoca la descamación de la piel en algunos casos. La ingestión también puede causar enfermedades graves, así que ten cuidado con tu perro y es mejor que no uses esto y no hagas caso de todo lo que se dice en internet. Un placer como siempre, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Cuídate mucho, cuida tu mascota sobre todo. Un abrazo, comenta, comparte y dale me gusta al video. Hasta el próximo video.